mexicanos espero que tengan un excelente tarde y nos encontramos a veintiocho de julio del año dos mil veinte ¿Por qué siempre decimos que no nos da miedo frena? Porque tiene un líder deschavetado Gilberto Lozano hacemos una denuncia por las cosas que está diciendo este señor que dice que quiere que quiten al presidente de México Andrés Manuel López Obrador hoy se pasó de la raya inclusive que va a golpear al doctor Gatell o sea estos tipos no entienden con argumentos son personas que ya no quieren hacer las cosas de manera democrática es lamentable ante las autoridades vamos a dar retuit a esto para que se enteren porque tú no puedes ir por la vida diciendo que le vas a hacer daño a los demás y este es el ejemplo de personas que quieren señores quitar al presidente Andrés Manuel estos son los que dicen ser respetables no? no señores estas cosas no se hacen uno tiene que hacer todo de manera derecha respetando a los demás escuchen esto no son estúpidos yo creo que sí Marcelo Everard este vaya este gay que que perdió allá eso no tiene nada que ver lo respetamos en lo homosexual pero mexicano es idiota si hay claro que hay si hay tontos amigos claro que sí la evolución humana como te lo he explicado en varios videos no va parejita hay gente que todavía está más cerca del homo eretus daron 14 años en la escuela imagínense el día que ya no tengamos examen de admisión para entrar a la universidad van a entrar puros brutos como este López ¿a dónde va a parar México? este bruto no sabemos cómo terminó la secundaria estoy hablando necesitas irte por dignidad por tu salud es por tu salud vete a recluir ya al rancho que tienes y ahí forma una secta llévate a toda la gente de la 4T y a los que se envenenen solos como lo hizo Jim Jones porque creo que tienes fanáticos que son capaces de tomar la cicuta cierto hay un verdadero idiota es un sacerdote idiota eh que el señor no sabe el proceso para santificar a un santo bueno me estoy refiriendo a este pelón de Solalinde que es mayatón este decirle al señor López Gatell no está solo y se veía el maricón agarrándose el corazón mientras le cantaba López ¿verdad? un maricón porque es un cobarde porque el señor López Gatell probablemente lo usen como chivo expiatorio pero esa mirada maricona mientras le cantaba López se me queda en la memoria para que en el primer momento que lo vea lo voy a golpear hace un tiempo hemos visto como la ratita política ha sido agredida él y y su pareja por la gente de frena ¿por qué creen? porque su líder es así porque esta gente no se le puede tomar en serio esas caravanas que dicen y presumen constantemente imagínense que el líder de esas personas es Gilberto Lozano un hombre que tiene claramente un problema terrible psiquiátrico porque no se controla hay gente que dice tiene carácter fuerte no es carácter débil porque no tiene la capacidad de controlarse y dice una serie de incoherencias que invitan a sus seguidores a cometer actos terribles recuerda cuando dijo que se iban a hablar que tenía gente con cáncer terminal que iban a llegar a a la cámara de diputados a San Lázaro y o sea es gente que ya está fuera de sus cabales por eso es que les digo que frena es un movimiento que teniendo ese tipo de líderes que seguramente más adelante no lo van a reconocer hasta lo van a mandar a volar estos personajes hay que tener cuidado yo siempre he dicho que lamentablemente cuando hay este tipo de personas y que tienen a otros tantos adeptos y que son capaces de todo hay que tener cuidado porque muchos creer y querrían ver que lo que este hombre dice se haga realidad mucho cuidado con eso mucho cuidado para mí escuchar a alguien así hasta miedo eh o sea una persona con problemas mentales es capaz de todo la otra vez vi cómo trata a a una persona de la CFE ahorita lo linchamos y y o sea no es una persona que te hable bueno vamos a hablar de las características que tiene el gobierno Andrés Manuel y es por ello que no nos gusta no él la remete con el insulto la exageración la patraña la manipulación siempre ha sido así y es gente que no lo va a querer hacer por la ley de hecho Ciro Gómez Leiva cuando lo entrevista le dice bueno si ustedes dicen que la mayoría no quiere el presidente pues vamos a esperar dos mil veintidós a la revocación de mandato y se pone no es que es de manera legal no y que vamos a tomar palacio yo igual pienso que ese tipo de personas a veces hablan mucho hacen poco pero los seguidores esos son capaces de agredir hay que tener cuidado con esta gente señores por cierto ahí estaban haciéndole un boicot a morena por el tema de que se va a usar una nueva presión para estas refresqueras que lamentablemente con el tema del COVID nos dimos cuenta de que la sociedad mexicana está muy lastimada y no es culpa de la ciudadanía o sea el problema es serio y tiene que ver con el exceso de azúcares se planea nuevos impuestos ahorita hay un nuevo etiquetado el doctor Hugo López-Gatell lo ha reiterado en muchos de sus resúmenes diarios que este problema ya tiene mucho tiempo y que hay que buscar una solución en medio de la disputa entre Hugo López-Gatell y la industria mexicana de bebidas por las bebidas azucaradas y el argumento del favorecimiento de enfermedades como la diabetes una diputada de Morena ha propuesto aumentar el impuesto a los refrescos esto que está sonando hoy senadores de Morena proponen aumento de impuesto a las bebidas azucaradas es un tema bastante serio yo creo que hay que tomarlo como lo que es una triste realidad y a quienes hoy piensan que es una exageración y que ya se le había impuesto este tipo de medidas a las bebidas azucaradas recuerden que hasta ahorita se ha cambiado el etiquetado que ahora le prevengan a la gente que es lo que están consumiendo de manera verídica no que pongan porcentajes que son engañosos porque después de que te dicen cuánto es lo que consumes en un día te ponen en letras chiquitas cada envase tiene 2.5 veces lo que te dice el cuadrito porque no te dicen de una vez cuántas kilocalorías en total son cuánto sodio cuánto azúcar etcétera alertó por enfermedades crónico degenerativas como la diabetes son un problema de salud pública el senador que lo hizo de hecho por aquí está alejandro armenta presidente de la comisión de hacienda del senado de la república ha anunciado que buscará que se aumente el ieps a las bebidas azucaradas en el caso de que los fabricantes continúen con la negativa de modificar sus fórmulas armenta aclaró que no busca la creación de nuevos impuestos ni el aumento a los ya existentes lo que sí tenemos que comentar es que hay una plena coincidencia con lo que dice subsecretario lópez gatel es en la carga que está representando el alto concentrero de alimentos con cargas de sodio grasas saturadas y con cargas de añadidos de azúcar declaró el morenista enfatizó que las enfermedades como la obesidad y la diabetes son problemas de salud pública y seguridad nacional pues afectan tanto adultos mayores como a niños y a la población en general alertó que las enfermedades crónicas como la diabetes son un problema de salud pública y de seguridad nacional y estos señores se ha visto en reiteradas ocasiones dicho por el doctor lópez gatel quizás usted piensa es una exageración pero hay gente que no sólo fallece por el tema del cobit sino la diabetes y que en estos momentos con el tema de que los hospitales están saturados en su mayoría son gente que sufre de estos problemas y no es como una enfermedad llámese cáncer sino que es algo que adquiere uno por una mala alimentación por falta de movilidad no hacemos ejercicio hay que tener mucho cuidado con esto yo creo que el doctor lópez gatel hay gente dice yo soy adicta al azúcar como le puedo hacer el doctor lópez gatel está generando ahí está acá alejando herramienta las bebidas azucaradas han incrementado de forma importante los índices de obesidad y diabetes dejarlas de consumir o moderar su consumo trae claros beneficios esto que se está tocando hoy es importante la salud pública es de todos más de trescientos mil mexicanos al año fallece por esto pueden utilizar otro tipo de endulzantes de que lo pueden hacer las refrescas lo pueden hacer cuál es el problema que tienen que eleva los costos y el producto final lo quieren aumentar de manera significativa y la gente no lo pagaría pero está bien que inviertan porque es la salud de millones de personas ojalá dejen de ponerle lo más barato única y exclusivamente para enriquecerse más y más y más al final señores yo creo que a nivel mundial con el tema del covid se empezará a velar por la salud de todos no sólo estamos hablando en méxico estas medidas se van a tomar en otros países y si las refresqueras van a ser el bien por ejemplo en eeuu que también lo hagan acá si lo van a hacer en españa que también lo hagan acá etc 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 en méxico es importante que esto ya se empieza a movilizar yo veo niños chiquititos que ya son adictos a las bebidas azucaradas desde chiquitos es por ello que méxico también es uno de los primeros lugares con obesidad infantil yo recuerdo que cuando estaba en la primaria saben cuántos gorditos habían en un salón uno uno ahorita medio salón y eso no es bueno señores eso no es bueno que que pasen una excelente tarde cuídense mucho y señores moderen el uso de este tipo de bebidas yo las tomo también pero hay que moderarlo cuídense mucho yo soy capechan y les invito a ver mis otros vídeos ¡Adiós!